Activar el perro, aquí tiene su ojo, aquí es donde la pita le pongo, aquí se quita el peso, aquí se le ponen las pilas. Vamos con el perro, aquí está el perro, esta es su mascota. Cuando compre pilas se los voy a mostrar. Y aquí, este perro te abre la boca. Y aquí tiene su cosita. Y así se ve. He visto videos donde los muñecos y si, los muñecos y todas las cosas y funcionan. Pero también yo los veo. Aquí esto lo agarra Maxi. Aquí está el Maxi. Con su trase. De aquí. Le presionaba el ojo donde está acá. Le iba girando, girando. Al perro le llegaba, prendía el ojo. Se encarreraba y fin. Así. Bueno, aquí es todo. Como les dije, cuando traiga las pilas se las voy a mostrar. El video. Suscríbanse y denle like. Adiós. Suscríbanse a mi canal. Suscríbanse a mi canal. Y también. Vean mi película.